¡Suscríbete al canal! Cos, espera, explícame, porque hay dos paquetes, explícame bien por favor No te preocupes, yo te explico Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal Tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre Y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo La membresía deluxe, disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía Podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos Acceso anticipado a videos nuevos Transmisiones en vivo totalmente exclusivas Y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Teleconcel ¡No! 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 vecina el serpiente ¡Julio! ¡Pero el bando técnico! ¡Exponiendo la caballera! ¡Lefripe! ¡Golera! ¡Muchas patadas de los tres seguidos y gritos de tiempo! ¡Como llegan a nuestra caballera! ¡Eres una de las dinastías más importantes de nuestro clan Jalisco! ¡Julio! ...la semana pasada quedé blanco, casual Que yo no quiero que resverhi a éste Así que dije que te tenía una sorpresa, así que quiero que la refería a esta lucha, Raúl. Se supone que voy a seguirnos a luchar, pero quieres, como el real, como la lucha, como la lucha, a la muerte, en acción. Raúl, 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 Raúl. No, a ver, no, no, por qué no, por qué no. No, 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 por qué no, por qué no. No va a servir. No, a ver, bueno, porque vamos a hacer lo más interesante. Vamos a dejar a votación del público si se queda el perro o se queda la latista. A ver, a ver, levanta la mano todo aquel que quiera tener como sea el grandísimo, pero no irán indiscutiblemente seleccionar el palo. Ahora levanta la mano sin quiera que la humo, la esposa, la mano de los que su menz es el rey. Bueno, es un generoso, vi con 400 votos más, pero que se empate, que él es ya él y que él es ya no, no, que no le feria. El perro, Raúl, el perro, Raúl, el perro, Raúl, Raúl, el perro. ¡Vamos! 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 Entonces, ganador, hay que hacer las cosas legales. El público votó y todos votaron por Raúl. así que respeta la decisión del público este índigo maronero marafariado está dando de respeto pues hoy en esta noche me lo ha respetado a mí y me lo ha respetado al señor Ángel el perro que te hace sentir bien cuando lleguen a luchar y te agradezco en mi arena en mi arena en mi arena mi amor y es tu orden penejo hoy se queda el gran perro a la peña ¡Fuera! 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 ¡Tengo cuidado, tengo cuidado! ¡Fuera! ¡Fuera! lo vuelves a hacer y tomen lo que saco de la arena ¿lo viste? ¿no es? ¿está diciendo que otra? ¿no está el comandante de los barcos? ¡Vos, dos, tres! ¡Vos, dos, tres! ¡Vos, dos, tres! ¡Vos, tres! ¡Vos, tres! ¡Vad, papi! ¡Because va a ser! ¡Yo! ¡Vos, dos, tres! ¡Vad, cuatro, tres! ¡Sí! ¡Sí! ¡Viol en! ¡Sí! ¡Vad, cinco, seis! ¡Vad, seis! ¡Es fruto! 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 Voy a aceptar la condición que tú dices, que se quede este, pero quiero que esta lucha sea legal. ¡No te hagas paredes! ¡Porque si te llego a nadie, uno hace cosa no pago! ¡Si los naves son los primeros montañas, los primeros son una gallera! ¡Es fruto! 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 Vamos allá, caballeros. Vamos a inicio, aquí al aniversario número 14 de la Arena. Luis Serviería continuando con la segunda parte. Así es como tan solo estamos totalmente en vivo. Iniciando con esta lucha especial Un caballera contra caballera El mismo Scorpion Junior Directamente Atacando a Loquito Méndez La rivalidad continúa Damas y caballeros Y ahí estamos viendo como la lucha está iniciando Muy pero muy recia Y así es como tan solo José Daniel nos está acompañando esta noche Bueno, señor, gracias, Carlos Alpala Así comenzamos como el mismo Junior Scorpion Junior Está arrastrando a Loquito Méndez Por todo el pasillo de la arena Mientras tanto vemos como Loquito Méndez Va a hacer un changuito Ahí es el skinero El impacto que le acaba de dar Las imágenes hay bastante claras El conteo iba a 17 Scorpion Junior subiéndose Para poder reiniciar con ese conteo Atención porque está buscando sillas Está buscando objetos Está buscando todo lo que sea Que le pueda servir para poderle causar dolor Que le pueda causar sufrimiento A Loquito Méndez Lo está esperando con esa silla El impacto que le acaba de dar Los aficionados Cuidados con los de la primera fila Con los de las gradas Loquito Méndez No se lo esperaba Y así es como tan solo Estamos iniciando con esta lucha Cabellera contra Cabellera Muy bien José Daniels Y ahora sí ¿Cómo te sientes? Estar aquí Muy bien José Daniels En este aniversario número 14 En donde se están jugando Las Cabelleras Muy emocionado Real Vada Vemos como Loquito Méndez Está pagando los platos rotos Por parte del mismo Junior El mismo Scorpion Junior Que está tratando de llevarlo Por todos los vacíos de la arena Lo está ejecutando Lo está acomodando su modo Como también lo hizo su modo Uno de los referentes Que querían subirlo en esta lucha Pero vamos a ver inmediatamente Como Junior Está tratando de golpear duramente Loquito Méndez El público muy dormido En esta arena A ver Luis Berría 14 aniversario Conmemora en este aniversario Oye oye Pero ve nomás Como lo están cuerando Le está rasgando Las prendas Las mallas Se las acaba Oye ve nomás Está el desnudo Loquito Méndez Ahora sí Enseñando la pierna Aquí En la arena Luis Berría Atención Cómo lo está tomando El cuero cabelludo Le está Quitando la playera También Ahora sí Que el pecho El abdomen Al desnudo Limpiándose las botas Posando Ante las cámaras De lucha libre Salos 11 Guardándoselo ahí En las placas Ahora Qué es lo que está sucediendo La playera Guardada En la luna Llena Sacando la prenda Del cuadrilátero Y continúan las acciones Impresionantemente De lo que estamos viendo Vemos como a Junior Ahí tiene el mismo Loquito Méndez Lo trata de llevar De cosa a cosa Esquina a esquina Lo trata de elevarse Viene Lo somete Cara hacia el mismo Alona Ahora sí El impacto Que le acaba de dar Scorpion Junior Está tomando la ventaja Sobre esta lucha Hacia Loquito Méndez Una rivalidad Que ya tiene Bastante tiempo Hay que recordarme Hijos Danes Con una primera vez Que se juegan Las cabelleras Estos hombres Que se tienen Mucho enojo Mucha rabia Una rivalidad Que ha continuado Durante mucho tiempo Está repitiendo Las acciones Está contando Los momentos Está contando Los segundos Scorpion Junior Y como te comentaba Compañero Ahora sí Que esto Tiene que llegar A un final Esto se va a conocer Quien va a ganar Quien va a perder Quien va a perder Esa cabellera Y vemos como Junior Trata de aplicar La misma dosis Inmediatamente Viene Estraca En las espaldas Para Loquito Méndez Lo hizo llevar Jai Sang Jai Es el líquido rojo Uno Dos Y nada Se resiste Loquito Méndez Loquito Méndez Se encuentra Bastante cansado Después de los impactos Scorpion Junior Ahora sí Que lo va a llevar A este juego De cuerdas Perdón Lo va a pasar De costa a costa Está repitiendo Le está dando La misma dosis Ahora sí Que tiene la oportunidad Tiene la ventaja Lo está tomando Scorpion Junior Se está jugando Con él Lo está llevando Atención José Áñez Lo está preparando Lo está llevando Con esa fuerza negra Impresionante Lo que trata De llevar ahí Hacia Lona Ahora sí Vamos a ver Qué va a pasar Uno Dos Y nada Tres 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 Y recibe el bala Ahí estamos viendo El conteo de la primera caída Estamos viendo Cómo Scorpion Junior Está Llevándose a la primera caída Ahora sí Que estamos viendo Un loquito Méndez Bastante adolorido Bastante cansado Y pasamos Con la segunda caída Pasamos Con la siguiente caída Pero vemos Cómo se trata De retomar Ahí Reteniéndolas En el mismo poste Loquito Méndez Que no ha tratado De responder Con los castigos Un hombre muy cansado Su dono El suor de gota Un Junior Que ya lo vimos En la arena Guajara La primera y la única vez Que lo vimos En la 2022 Trataremos de verlo Más seguido Allá por la arena Guajara Pero vamos a ver Inmediatamente Uno de los mejores luchadores Que existe en la arena Luis Dardía El nuevo Junior Está tratando De imponer su ley Está tratando De romper Todo lo que hay En su paso De los aficionados Un cartel Un globo Lo que sea Y la patada Que le dio Loquito Méndez Así es Estamos viendo Cómo Está utilizando Todo lo que se encuentra A su favor No es José Y de hecho Muchas gracias Por la información Compañero Algo muy importante Que se ha presentado Solamente una vez En la arena GDL Esperemos verlo Más seguido Por allá Que ahora sé Que la arena Luis Dardía Haga posible Todo esto Pero ella Cuidado Cómo le está Impactando Ahí Hacia las mismas Gradas El mismo Scorpion Junior Está Masacrando Le está dando Muchos golpes Toma la pierna Derecha Le da el impacto Duramente Los aficionados Con mucho pavor Con mucho miedo Corriendo No vaya a pasar Que les den un mal golpe La lucha continúa El conteo Está pasando Número 15 Lo está subiendo Al cuadrilátero Loquito Méndez Se encuentra muy cansado Loquito Méndez Se está recibiendo El apoyo El público Que es lo que podemos esperar Por parte de esta lucha Loquito Méndez Se encuentra En una situación complicada Podría ser Que este hombre Loquito Méndez Pierda la cabellera Esta noche Vamos a ver Qué va a pasar Ojalá que Loquito Méndez No la pierde Real Bala Porque es uno de los ídolos Pero vemos Cómo le pega Saca un poquito De sánima El mismo Loquito Méndez Tiempo Hay que pagar Por todas sus deudas Contraataca perfectamente Ahora sí que él es el que está dominando En este momento El conteo está iniciando Una vez más Hay que recordar Que ese conteo No tiene que llegar Hasta 20 Porque si no Van a ser descalificados La persecución Acaba de iniciar Lo tiene Lo está dominando Le está dando Esos raquetazos Le está dando Esos machacones Esos raquetazos Sigue lo que sí Vamos a ver Vamos a ver Cómo lo trata De llevar ahí El mismo Loquito Méndez Al mismo Junior Tiene esa patada Vamos a ver Qué va a pasar Sobre esta lucha Vamos a ver Intervenir Cómo sigue Castigando Vamos a ver Cómo sigue Dando de qué hablar El mismo Loquito Méndez Se acaba de volver A subir Se acaba de bajar Por la limitación Del conteo Que está llevando En esta lucha Así es el conteo Que estamos viendo La persecución Lo está impactando Ahí duramente Lo vimos anteriormente Oye Se está yendo Abajo de las gradas Atención Por parte de los de seguridad Ayudando con todo El raquetazo La muchacha Ahora sí Que recibe Recibe también Al mismo Scorpion Junior El conteo Número 15 Número 16 Se tienen que subir Rápidamente Porque si no Esto va a ser un empate Pero oye Ahora sí Que los estamos viendo Subiéndose al cuadrilátero Una vez más Ya trata de subirse Al cuadrilátero A ver Como están cansados Jugando sobre gotas Ha sido una brucha Muy difícil Donde sus capacidades Están dando de qué hablar Lo trate le va Entre el baile Ahora sí Que lo tiene posicionado Está tomando la altura En el mismo esquinero Se encuentra en lo más alto El esquinero Sale con esa mortal Hacia adelante Lo está recibiendo Muy pero muy bien Inicia el conteo Número 1 Número 2 Y Número 3 Ahí lo estamos viendo Al conteo por parte Del refer El perro Llegó hasta 3 En esta segunda caída Loquito Méndez Está retomando la lucha Está retomando la lucha Y ahí lo estamos viendo El tremendo contraataque Loquito Méndez Llevándose La segunda caída Creo que sí Como lo han mencionado Se ha ganado La segunda caída Vamos a ver Como la ventaja La desventaja En esta lucha A ver Nadie Trató de meterse a esta lucha Es una lucha totalmente limpia Oye, oye Estamos viendo dos hombres Que ya se encuentran algo cansados Que han estado entregando Más del 100% Arriba el cuadrilátero Ahí vemos Como acaban de impactar Justo a tiempo Acaban de impactar Al mismo tiempo Perdón Se están repitiendo Las acciones Esa tacleada Destanteando Loquito Méndez Scorpion Junior Al parecer Está buscando la manera De como rendir A su oponente Buscando la manera De poder llevarse Esa cabellera Es lo que podemos esperar Por parte De esta lucha Mejor Daniel Ahora sí Lo va a llevar A ese juego de cuerdas Lo tiene con todo Esquiva el mismo golpe Loquito Méndez Derriba a su oponente Scorpion Junior Lo tiene Lo está acercando Hacia el mismo esquinero Loquito Méndez Está subiendo Está tomando la ventaja Se está posicionando Sale con esa mortal Hacia atrás El mismo Scorpion Junior Se acaba de quitar Justo a tiempo Scorpion Junior Respita con esas patadas En cascada Sin embargo Loquito Méndez Se acaba de quitar Justo a tiempo Ahora sí Que los sentidos Están al 100% Los cinco sentidos Es patadas voladas Tan solo Salen al mismo aire Me recordó Sanzón y Dalila Este mismo Scorpion Junior Que vemos inmediatamente Cómo ha resistido A tantos castigos El mismo Loquito Méndez Se pregunta Qué tengo que hacer Real Bala Loquito Méndez Uno de los mejores luchadores Que inició aquí La arena Luis Verdía Desde muy pequeño Pero vamos a ver Inmediatamente Cómo Loquito Méndez Está tratando de llevarlo ahí De costa a costa Esquina a esquina Lo traté de llevar Inmediatamente Cuidadito que viene Loquito Méndez Lo invierte Con ese lazo Cuidadito que Junior Ya no puede seguir más Cuéntale perro Cuéntale No le digo Por ofensa Lo digo Porque así se llama El referee Así es Es muy correcto Lo que estás diciendo Mejor Danes Así se llama El referee El perro Y ahí tan solo Estamos viendo El número dos Se resiste Se resiste El mismo conteo Scorpion Junior Va directamente Ase Loquito Méndez Ahora sí Que lo está tomando Lo está levantando El golpe Hacia el abdomen Lo está Quibando Ahora sí Hacia las mismas cuerdas Lo tiene Preparación Con todo Lo está sepultando Ahora sí Scorpion Iniesta el conteo Número uno Número dos Y nada Loquito Méndez Se resiste Se resiste El conteo Vemos que está Muy cansado Sobre esta lucha Creo que ha sido Una lucha muy difícil Una lucha cabellera Contra cabellera Está exponiendo Algo muy preciado Que es la cabellera Pero vamos a ver Cómo sigue Desatándose Junior está tratando De poner ahí Hacia el borde De la butaca Al aficionado Pero cuidadito Que Junior Está buscando Algo más No lo encuentra Y parece Está buscando Esa bota La bota La bota El impacto Que le acaba de dar Como tú lo comentas La bota Ahí en el rostro De Loquito Méndez Loquito Méndez Muy cansado Cuidado con los mismos Audiculares Ahora sí Ahora sí Ahora sí Estamos viendo Como Loquito Méndez Se encuentra tendido Ahí en el piso De la arena Luis Verdía Scorpion Junior Está tomando Loquito Méndez Para continuar Con esta lucha Lo estamos viendo Como el mismo recorrido Ahora sí El control número 13 Hay que recordar Que estos hombres No pueden llegar Un empate Y lo acaba De ver con ese TDD El mismo Junior Inmediatamente Vamos a ver Como el mismo Junior Está tratando De pegar Una botella Real bala Se escuchó un bofo Con esa botella De vidrio Oye Que es lo que está sucediendo A los aficionados Pidiéndole Que se levante Que sí se puede Loquito Méndez Se encuentra Bastante inconsciente Se encuentra Muy cansado Le cuesta mucho trabajo Ponerse de pie El raquetazo Que le acaba de recibir Ahora sí Que pone Ese pecho El desnudo Y el mismo Scorpion Junior Le da sus raquetazos Le da sus raquetazos Para que se entretenga Este niño Pero vamos a ver Como Junior Un luchador Que ya Ha marcado historia En esta arena Está tratando de elevar Y cuidadito Que lo trate de elevar Oye No lo puedo creer Real bala Se resiste el ojito Ahora sí Está el peligro Al borde del peligro Cuidadito Viene Junior ¡Atención! Ay casi choca Contra la tabla Casi casi Se encontraba muy cerca De la misma tabla Oye José Daniels Ahora sí que Lo están subiendo Una vez más Al cuadrilátero Continúa la lucha Y ya iba Número 18 Casi llegaba Un empate Ahora le está Metiendo presión Duramente Utilizando las cuerdas A su favor Le cuenta Le cuenta Le cuenta Cuéntale Muy rápido Perro Esto no puede llegar así Ahora sí Me voy a José Daniels Prepárate Porque La verdad No lo sé Scorpion Junior Está dominando Todo el tiempo Podría hacer que Scorpion Junior Le dé su propio karma Hacia el mismo Loquito Méndez Creo que sí Creo que todo puede suceder En este momento De la lucha libre Cosas que han sucedido Pero vamos a ver Qué va a pasar En este gran aniversario Que conmemora El 14 aniversario De Elena Luis Verdía Cuidado Lo bloque con el perro Cuidado Lo quito Méndez No ha respondido Muy bien a los castigos Junior le dice Permíteme Lo estrella Contra el perro ¿Quién está bloqueado? Full 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 Y real bala Full que le acaba de dar Full que le acaba de dar José Daniels Lo marcó muy bien Ahí lo tiene Lo está enredando Lo está posicionando Para poder llevarlo Con esta fuerza negra Atención Atención El mismo perro No sabe De lo que acaba de suceder Lo está sepultando Ahora sí Número 1 Número 2 Y nada Loquito Méndez Se resiste Se queda en shock Se queda con la boca abierta Scorpion Junior El mismo perro Le está declarando Que solamente fue número 2 Oye Aunque el mismo Loquito Méndez Que no ha podido Responder muy bien En esta lucha Ha llevado mucho La ventaja Junior Loquito Méndez Oye La mayor resistencia Israel Bala Pero veo Oye Otro Full Full que le acaba de dar José Daniels Esta tremenda decodificadora Ahora sí que tiene la oportunidad Le está dando un propio De su propia medicina Inicia con el número 1 Número 2 El mismo perro Cuenta muy lento Está contando muy lento La desesperación No está llegando Loquito Méndez Era la oportunidad Ni siquiera se dio cuenta El perro De este tremendo foul Israel Bala No lo entiendo Como han soportado Loquito Méndez Y Junior Pues ese foul En el contra de 3 Yo me estoy comiendo Las uñas de los pies Ya no sé Para dónde Aventar las uñas Oye Oye Avientalos para allá Para el bote de basura José Daniels Pero ve como Tan solo lo está levantando El golpe que le acaba de dar Scorpion Junior A Loquito Méndez Scorpion Junior Se encuentra muy desesperado Se encuentra Ahora sí que Arranca los pelos De la desesperación Quiere ya culminarlo Con Loquito Méndez Ya que trata de culminar Trata de llevar Con esa amenaza Busca la silla En la palma De la espalda Del mismo Loquito Méndez Ahora sí hemos visto Una lucha Totalmente acribillada Por Junior Está diciendo Aquí acaba de terminar Y el mismo A Junior está buscando La ventaja El movimiento especial La firma Que va a terminar Con todo esto En esta lucha De aniversario Vemos como Lo puede hacer Por segunda vez Israel Vale Y así termina Ahora sí Al parecer Scorpion Junior Lo va a culminar Lo va a llevar Con esa fuerza negra Lo está sepultando Lo está teniendo ahí Loquito Méndez No responde Loquito Méndez Se quedó dormido Inicia número uno Número dos Y aquí Casi Solamente dos ¿Qué diablo está pensando? El mismo Loquito Méndez El mismo Junior Se pregunta ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Creo que la desesperación Se está empezando a ver En la mente Del mismo Junior Loquito Méndez El hombre Que está tratando De resistir tanto Real bala En esta lucha Y busca Por la banda ¡Lo tiene! Por así uno Dos Nada Solamente dos Nada de nada José Daniel Tú lo estás viendo Nada de nada Nada de nada Pero vamos a ver Inmediatamente Qué va a pasar Con esta lucha Vemos inmediatamente Como inmediatamente La amenaza Del mismo ¡Oye! Le ha pegado Con esa tremendo No sé lo que trae la mano Israel bala Pero le pegó duramente Al mismo Loquito Méndez El golpe Que le acaba de dar Con ese Con ese pedazo Con ese pedazo De tubo José Daniel Con ese bat Ahora sí Scorpion Junior Después de los golpes Que le acaba de dar Al parecer Ya le va a poner Firma final Ya le va a poner Firma A este luchador Pero vamos a ver Cómo lo trata De llevar Inmediatamente Va a tener De repetir El movimiento La repetición Así De la tercera vez Fuerza negra En el bala Lo está llevando Una vez más Con fuerza negra Inés al contra Número uno Número dos Y nada Tan solo dos Solamente Fueron dos segundos La desesperación De esta lucha Ambos cuerpos tirados Sudando el sudor De gote Real bala En esta lucha El público Animándolos Les están echando porras Diciendo que si se puede El público Ahora sí Que se encuentra Muy al pendiente En su silla En su butaca No Ahora sí Que no se quieren perder Ningún detalle De lo que está sucediendo Oye Loquito Méndez Le quiere Aplicar la misma Lo está llevando Con esa fuerza negra Y ahí lo tienes Fuerza negra Ahora sí El movimiento Que le ha dado Muchas glorias A Junior Inés al bala Solamente dos Solamente dos Loquito Méndez El rostro De la desesperación Loquito Méndez Por un instante Se la creyó Que le iba a ganar A Scorpion Junior Atención Scorpion Junior Lo está enredando Lo tiene en forma de té Número uno Número dos Y nada Loquito Méndez Se resiste Hoy estamos viendo Una lucha bastante reñida José Anels Los conteos Número uno Número dos No pasamos de dos Solamente Solamente estamos viendo Cómo se repite Número dos Dos La verdad Ya estoy Bastante desesperado Esto tiene que llegar A un fin Tiene que haber un fin Pero ya con esas rodillas En la cabeza Así mismo Junior Ineventamente Vemos cómo Loquito Méndez Está tratando de llevar Y otra vez Con ese rodillazo Ahora sí La segunda La vencida ¿Qué va a pasar Por mente Loquito Méndez? Creo que me ha tratado Del suplico Vamos a tratar De llevar uno Uno Dos Y nada Oye pero hay cuerdas Hay cuerdas Oye pero hay cuerdas José Anels El mismo perro No se percató Que había cuerdas No se percató De la situación Creo que ha sido Una situación Muy incómoda Una lucha Que ha durado bastante Real bala Con excelente Movimientos Que hemos visto Y el público Está al borde De la butaca Hoy vamos a ver Quién va a perder La cabellera Si el ídolo Junior O el mismo Loquito Méndez Lo trató de ver Con esa garra Lo va a tratar De sepultar Hacia la lona Lo trata de elevar Lo eleva Hacia la lona ¡Ey lo tiene! ¿Cómo lo está sepultando En el centro Del cuadrilátero José Anels Lo está preparando Ahora sí que lo está Enredado Con esa carrieta Número 2 Y nada Solamente 2 Solamente Uno Dos Dos Y tres Ahí está Ahí lo estamos viendo ¡Veo José Anels! Si son tres Oye repetición Por parte de producción ¡Oh sí! ¡Uy! ¡No fue! ¡No fue! No lo puedo creer José Anels Ahí en cámara lenta Lo estamos viendo Número uno Número dos Y cuando fue el toque Tres Se levantó Justo a tiempo Nos están informando Que no ha sido tres Israel Bala Parece que La mano no tocó La palma Al movimiento De que lo acaba de botar Ahora sí que lo botó Justo a tiempo Por un pelo de gato Se acababa todo esto José Anels Creo que sí Como tú lo ves Lo estás comentando Creo que El mismo perro Tiene que tomar la oportunidad Y creo que la oportunidad Es que la lucha Tiene que continuar Real Bala Está renadoando Esta caída Pues está Estamos pasando Rápidamente Después de la aclaración Que acabamos de tener Fue muy necesario Esa repetición Pero cuidado José Anels Los dos hombres Se encuentran ahí Cercas Se encuentran Muy cercas Del pelito Se encuentran En el filo Del cuadrilátero El mismo Scorpion Junior Casi se caía Loquito Méndez Le da ese segundo golpe Scorpion Junior Se está levantando Una vez más Llega con todo Y se apunta Ahí directamente En la cama de la muerte Ha caído ahí Sobre la El mismo vacío Israel Bala Vamos a ver Que va a pasar Inmediatamente Vamos a ver Que va a suceder No entiendo Los informes Que nos acaban De informar Israel Bala No te preocupes El conteo Está iniciando Número 8 Número 8 Perdón Número 9 El conteo Está continuando Ahora sí Que estos hombres Se tienen que subir Se tienen que subir Al cuadrilátero Porque si no Esto va a ser un empate Y la verdad El público No quiere Están en número 16 Número 17 Los golpes Abajo Al cuadrilátero No lo deja subirse Número 18 19 Y 20 20 Acaban de llegar Para 20 Juzanes Ahora sí Que este ha sido Un empate Ha sido un empate Israel Bala Creo que Número 1 Perra Está tratando De llevar a cabo Que esta lucha Se va a llevar Un empate Y al parecer Como estás comentando Es un indulto Israel Bala Aquí Ninguno Ninguno De los dos Se va a ir Con su cabellera Se tiene que ir Sin su cabellera Los dos Oye Oye Nos están reportando Nos están diciendo Por parte del comisionado De box y lucha De Jalisco Nos estaba informando Que Ahora sí Por parte De este empate Solamente Solamente Hay una consecuencia Que los dos Tienen que perder La cabellera Y creo que sí Que nos estás comentando Vamos a esperar Pues esa maquinita De cortar cabello Para ambos Para Junior Y por Loquito Mendes La lucha Estaba muy pactada Israel Bala Ambos dieron El mil por ciento En esta lucha Y a continuación En un momento más Vamos a conocer Que va a pasar Israel Bala Claro que sí Vamos a conocer Unos instantes más Que es lo que va a suceder Estamos solamente Esperando Esperando La maquinita Y ahí lo estamos Escuchando el reporte Oye Algunas palabras Por parte Del mismo Scorpion Junior Que quiere declarar Ahí estamos viendo Vamos a escuchar Esperenme nada más Vamos Esto es No porque me movieron Ni mucho menos Si no es Un gran pedo Que le doy A este diversión De catorce Años Concentivos Dándonos En la madre Aquí Dudos Técnicos Vamos Técnicos Réfering Y personal De la República Conocen esto Acepto mi derrota En el empate Pero creo que esta lucha No debe quedar así Así que Así que De la lucha Que le pido Cabrón En el ring ¿Sí o no? Sí 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 para ver, crea que no se te encuentro porque te vive, porque te vive y porque te entira hoy te diste suerte para uno o dos, tú y yo, mano y mano no tienes suerte porque hay que marcar para ti me da la necesidad de ir a suerte vas a caer a tu fuerte edad te voy a desparatar de la carrera te voy, ahora en tu lado y de esto me encanta el control ¡Túñelo! acepto tu reto y te voy a comer fecha de su corazón ¡Túñelo! ¡Túñelo! ¡El mal fue! ¡A dibertonio del señor! ¡El mejor doctor! Morte ¡Este día Te quedas en la calle nos vuelves a ocultar la arena ¡Luis perdida! ¡Y eso lo encanta ahora! ¡Esto SOUN das al final! esta lucha es un empate esta lucha es un empate y los dos se tienen que la pagar los dos se van a arropar a todos por el río porque un empate quiere decir que nadie va a dar a los dos que no nos imprese mi hermano, va con usted por aquí están los trajeros vamos, valladores incluyendo con los profesionales esto es un empate esta lucha loquitamente al parecer se pierde la cabellera de ambos así es todo el público vio que yo fui el ganador yo no sé por qué andan diciendo que es pero está bien, acepto pero esto esta rivalidad que lleva años tiene que acabar con un retiro ya sea de él como mío ¿cómo están ahora? ¡Ayúdame la mamá! ¡¡Ayúdame la mamá! ¡¡Ayúdame la mamá! ¡Ayúdame la mamá! ¡Ayúdame la mamá! ¡Que última maté mis tumbados! ¡Ayúdame la mamá! ¡Deslu dados, vemos! ¡A five, que statement pick! ¡Yup! ¡Quién la mamá! ¿Qué es lo que sucede esta noche? Al parecer ambos pierden la cabellera En mi papel Puedo decir Que otra vez como todas las veces Me hicieron trampa El referee cuenta tres Cuando eran dos Me descalifica por un fall que yo lo hice Estoy harto de esto No hay referees Que vean la calidad del momento Hoy tuvo suerte Loquito Méndez Pero para el próximo mes de marzo En el aniversario del Doctor Muerte Ya está hecho el reto Y no hay tregua No hay piedad Le voy a encargar De retirarlo a Loquito Méndez Y quien se vaya Con él Porque Scorpion Jr. es mucho power Y no está solo Tiene gente, tiene poder Tiene todo lo que se necesita Para destruir ese tipo de gente Muchísimas gracias a tus palabras A través de Lucha Libre Que estamos en vivo Muchísimas gracias A todo el público que nos está viendo Alrededor de la República Mexicana Gracias a ustedes Y arriba ¿Quién? El aguachile negro ¿Cómo lo preparas Las micheladas? ¿Qué lleva? Llevan sal, limón Caldo de camarón Y cerveza Y poquita salsa cacho Y el toque El toque de la casa Da el toque chido Da el toque amarre Sí, 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 claro ¿Y cómo surgió esta idea De patrocinador De ser patrocinador De este cartel De la arena De Luis Verdía ¿Cómo te sientes De traer a luchadoras Del Estado de México? Me siento agradecido O sea Me gusta apoyar el deporte Pues no Pues sin ningún interés De nada Ya Yo los apoyo En lo que puedo Y ya sin ningún interés De nada Ya ¿Verdad? Ok, ok, ok Un saludo Que le quiero enviar A la gente de Guadalajara De Lucha Libre Celconce No, pues ahí Ojalá Que vengan para acá Y que nos apoyen ¿Verdad? Quitar a la gente Que se deje caer Aquí en Mariscos El Camarón ¿Dónde está ubicado Exactamente? Río Colorado 372 Ya, ya Por el lado Del asilo de ancianos Ya, ya Lo escucharon A toda la gente De Lucha Libre Celconce Aquí estamos Y vamos a seguir Pendientes A este cartel Esta lucha Es de Ocotlán Jalisco Arena Luis Verdía Así es Así es Como estamos Pasando A la siguiente Lucha Pero oye ¿Qué es lo que Está sucediendo? El mismo Rey Está llegando Hacia el mismo Rey Dinamita Muchísimas Gracias Por esa Información Atención Como está Tomando El banquito La acaba De impactar Hacia Rey Dinamita Y estamos Pasando Con la siguiente Lucha Y ojo Con eso José Daniel Recordando Que esto Es también Un cabellera Contra Cabellera Vamos a ver Qué va a pasar Con esa cabellera Cabellera Vamos a ver Cómo Rey De Lecac Está tratando De castigar A Rey Dinamita Lo trata De llevar Adentro Con el antro Inmediatamente Rey Dinamita Está tratando Cansado Derribado Vemos Cómo lo trata De llevar El sorteo En trasguerda Lo leve Inmediatamente Al ascensor Del bombazo Tremendo bombazo Número uno Número dos Y Número tres Por parte del perro Ahí lo estamos Viendo Como esta primera Caída Fue bastante Fugaz Se está acabando Y la primera Caída Se le está Llevando Rey De Lecac Y vamos a pasar Con la segunda Caída Con esta lucha Vemos Cómo el Rey De Lecac Dice Pásale Pásale Compadre Aquí te voy A recibir Con una coca Pero parece Que Rey Dinamita No quiere Ingresar El bala Oye Oye No quiere Ingresar Al parecer Estamos viendo Cómo Estos dos Hombres Después De lo Contecido Después De que Rey De Lecac Se llevó Está tomando La ventaja Está llegando De una manera Muy ruda Ahora sí Que lo derribó Con esta tremenda Patada Está tomando Rey Dinamita Para poder Llevarlo A ese juego De cuerdas De una manera Lo está elevando Lo deja caer Con esa sencillez Rey Dinamita Al parecer No tiene oportunidad Hacia Rey De Lecac Cuidado Con ese descuido Pero ahora sí Esas bonitas patadas En cascada Y vamos a ver Qué va a pasar Uno Dos Y nada Se resiste El bala Lo acaba de botar El mismo Rey Dinamita A Rey De Lecac Pero vamos a ver Inmediatamente Cómo el pollo A la público Para el mismo Rey Dinamita Toda la arena Está retomando Rey Dinamita Rey Dinamita Termina inmediatamente Con ese lanzo Se impulsa Ahí hacia el mismo Esquinero Lo tanto de verde Esquina Esquina Es Costa Costa Esa esquina 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 Costa Costa José Anes Atención Cómo se acaba de comer El esquinero Cuidado con el camarógrafo Ahora sí que Rey Dinamita Tiene la oportunidad Tiene la ventaja Cuidado Cómo los raquetazos Están haciendo presente Abajo el cuadrilátero La persecución Esa patada En la espalda Está tomando el mismo banquito El impacto Que le acaba de dar Ahora sí Me ve José Anes Rey Dinamita Le está dando Un poco de su propia medicina Sí, creo que sí Ahora sí vemos Cómo Rey Dinamita Lo trata de llevar Así ahí Contra el piso Busca la patada Dónde cayó el balón No lo sé Real bala Vemos cómo Rey Dinamita Lo vuelve a golpear Con esa patada De Rey de la cara Lo está levantando Lo sube al cuadrilátero Rey Dinamita Lo está acompañando Ahora sí que Rey Dinamita Está tomando la ventaja Como te lo comentaba Lo está levantando Al estilo bomberos Lo sepulta En el centro del cuadrilátero Rey Dinamita ¿Qué es lo que le pasa a este hombre? Se baja al cuadrilátero Al parecer está buscando algo Para poder utilizar a su favor Y ve nomás El pedazo de madera Que está subiendo El perro Le está poniendo trabas Le está diciendo Que eso no se permite Ni aquí Ni en su casa Ni en China Oye El mismo perro Le está reclamando ¿Qué es lo que está sucediendo Con este perro? Y vamos a ver Cómo Rey Dinamita Está buscando ese tablón La prepara Inmediatamente Vemos cómo entrar Con una patada Para el mismo Rey de la cara Lo trata de impulsar Inmediatamente Contra el peligro Parece que Rey Dinamita ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay, ahí retiene! ¡Cuidado! Suplex a la alemana Hacia la misma Esquimero Que tablón Ese impacto De plantar en la cabeza Estamos viendo Cómo Rey de la cara No tiene oportunidad Ante el mismo Rey Dinamita Estamos viendo Lucha de Reyes Y estamos Con los golpes Les está metiendo Con la frente De Rey de la cara En las mordidas Se están haciendo presentes Estamos viendo Cómo Rey Dinamita Está intentando Hacer que ese líquido Rojizo Salga de la frente De Rey de la cara Lo está levantando Al estilo bomberos Y ahora sí Lo está sepultando Lo está preparando Directamente Lo está preparando En el centro Cuadrilátero Y vamos a ver Cómo se eleva Rey Dinamita Aquí el apoyo del público Va a tratarse De lanzarse Y Rey Bala Va a volar Va a volar Inmediatamente ¡Sale! Con toda la ciudad De frente Hacer vino Rey de la cara Inicia el contra Número 1 Número 2 Y número 3 Ahí lo estamos viendo Y así es como termina Con esta caída El ganador De esta caída Es el mismo Rey Dinamita Iniciamos Con la tercera caída Y Rey Bala Para definir Quién perderá La caballera En esta misma noche Esta situación Se acaba de emparejar Vimos Cómo la primera caída Rey le sorprendió A Rey Dinamita Muy fugaz La primera caída La segunda caída Rey Dinamita Le volvió el favor Ya estamos viendo Pasando con la tercera caída Cómo Rey Dinamita Está intentando Dominar en esta lucha Lo está pasando De costa a costa Se está posicionando Atención Cómo El mismo Rey Dinamita Le recibe con esa patada De cabrito Ahí A Rey Lo está llevando Con este cangrejo Con este semicangrejo Mi viejo Daniel le pregunta Si se rinde O no se rinde Se rinde O no se rinde Pero nada Tan solo nada Solamente nada Pero vamos a ver Cómo lo trata De impulsar Ahí entre las fuerzas El sorteo Viene Rey Dinamita Busca el balance Inmediatamente Con esas pinzas Vamos a hablar Inmediatamente El mismo Rey Dinamita Se está tratando De impulsar Está impulsándose Busca Tremendo Tremendo Tope Suicida No le importó Su vida No le importó Su vida El mismo Rey Dinamita Ahora sí Que lo estamos viendo Presenta Rey Dinamita En su mayor resplandor En su mayor momento Como casi A los mismos vestidores Casi lo está metiendo A los mismos vestidores Le está pidiendo Al público Que se repite O no se repite Rey Dinamita Hacia las cuerdas Pero oye Casi 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 se comió Esa silla Y vamos a ver Como Rey de la Cac Se está tratando De impulsar Inmediatamente Vamos a ver Que va a pasar Rey de la Cac Está tratando De amenazar Con una silla Vamos a ver Que va a pasar Con esta lucha Mientras tanto En esta lucha Oye Pero que es lo que Está sucediendo Porque ahora Si me dejo Dani Las caballeras Están en juego Atención Como esta Tercera caída Esta tercera caída Se va a definir Que es lo que va a suceder El impacto Los golpes Que le acaba de dar Ahí en las costillas Cuidado con eso Rey Dinamita Solicitando El apoyo Al público Lo está obteniendo Lo está obteniendo Pero vamos a ver Como está Totalmente cansado El mismo Rey de la Cac Está tratando De llevar A Rey Dinamita Con ese torriquete Trata de presionar Inmediatamente Ahí con esa patada No lo vio El perro No lo vio Para nada Real bala Vamos a ver Que va a pasar Con esta lucha Vamos a ver Como sigue golpeando Rey de la Cac Al mismo Rey Dinamita Puño cerrado Puño cerrado Pero vamos a ver Como va a tratar De llevar Con ese golpe Hacia la misma cabeza El golpe Que le acaba de dar José Daniels Atención El mismo Rey de la Cac Se acaba de bajar Del cuadrilátero Está buscando algo Lo acaba de conseguir Acaba de conseguir Esa silla Tomando la silla Esperando el impacto Le acaba de dar Tremendo silla A Rey Dinamita Ahora si Que es lo que podemos esperar El mismo Rey de la Cac Está tomando la ventaja Seguramente esta lucha Se encuentra bastante confiado Después de lo acontecido El perro Contándole Inicia el conteo Hacia Rey Dinamita Va el conteo Número 5 Pero oye compañero Ahora si Que esta situación Está bastante complicada Estamos viendo Como estos dos hombres Se encuentran Ya algo cansados Más embargo Esta lucha Está continuando Estamos viendo Como El Rey Dinamita Ya está derramando Ese líquido rojizo Machando su rostro Machando Ahora si Todo lo que se encuentra En su camino Número 16 Número 17 Y ahí estamos viendo Como Rey de la Cac Está tomando A Rey Dinamita Para subirlo Al cuadrilátero Está tomando Las cuerdas Le mete presión Le muerde los dedos También Porque no Lo va a llevar A ese juego De cuerdas Ahora si Lo está tomando Lo posiciona Lo va a llevar Con este movimiento Lo está invirtiendo En las acciones Número 1 Número 2 Nada responde Con esa carroza Número 1 Número 2 Nada Se resisten al conteo Y vamos a ver Que va a pasar A continuación Israel Bala Mientras tanto Muy cansados Tratando de poner La mayor energía De lo que están poniendo Estos luchadores Creo que hemos visto Bastante De lo que Han tratado de imponer En esta noche ¡Jugado! Trata de llegar Con esa pataza En cascada Rey de la Cac Se ha llevado Del referee Hasta el rey De la butaca ¡Oye! Esto puede terminar Lo tiene con ese foco Que es lo que acaba De suceder No hay referee Y llega referee Número 1 Número 2 Y Número 3 Ahí lo estamos viendo Mejos Anels Esta lucha Se está acabando Rey Dinamita Es el que se está Llevando la cabellera De Rey El Ejag El público Diciendo que Si se pudo Pero oye Fue un foul Yo lo vi Tú lo viste Todos lo vieron Más sin embargo El público Está apoyando Mucho a Rey Dinamita Nos están informando Por parte de producción Que se están reportando El foul Que es lo que está sucediendo Aquí Mejos Anels Oye, oye El conteo Le está declarando Una vez más El conteo fue 1, 2, 3 Pero ahí estamos viendo El comisionado De box y lucha De por parte De Ocotlán Jalisco Lo vio claramente Esto fue un foul Esto no está permitido Van a repetir Esa caída Van a repetir Esa caída Rey el bala Vamos a ver Que va a pasar A continuación Mientras tanto La desesperación Que se ha visto En esta lucha Inmediatamente Rey la mitad La trata de ayudar Inmediatamente Lleguido Viene El ultimo Se la lona Le imparto Muy reciamente El Rey de la cara Lo trata de poner Ase la lona Cuidadito Real bala Que esto puede terminar Lo tiene Un suplex Creo que no es suplex Sino que está buscando Otra oportunidad Y oye Cuidadito Real bala ¿Qué está haciendo? Oye Ve nomás Como tan solo Le está pidiendo Si se rinde No se rinde Rey Dinamita Se está rindiendo Ahí lo estamos viendo Como tan solo Rey LK Lo estaba llevando Ahora si Con esta variante De cavernaria Mi viejo Zanes Se levantan Los puños Al aire En símbolo De victoria El mismo Rey LK Le ganó De manera limpia No como hace Unos instantes Rey Dinamita Le dio tremendo Foul Yo lo vi Tú lo viste Todos lo vimos Y ahora si Vamos a ver Ahora Como Le están Quitando La cabellera El mismo Rey LK Le quita La cabellera Y ahora si Vamos a guardar Silencio Para guardar Este momento Ganador De la cabellera Rey Esta noche Rey LK Parece que conquista La cabellera El Rey Dinamita El aniversario De la arena Luis Vertilla Así es Aquí esta noche Fue mi noche Duelo de Reyes Tenía que resultar Ganador El mejor Oye que más Una cabellera Muy importante Que será Para tu carrera ¿No? Claro que sí Claro que sí Hay talento Hay lucha Aquí en la salida Bante Gracias A todos Oye Una noche Impresionante Iniciando un año 2023 Muy bien para ti Ya te vimos en la Guadalajara Donde tienes una rivalidad Con el mismo Rudy Santana ¿No? Sí, sí Así es Ya vamos a escalar Para Guadalajara Próximamente Nos van a ver más Seguidito Y ahí vamos a estar Para Rudy Santana El gallo Los que estén Disponibles ¿A quién le dedicas Esta cabellera Que has conquistado Pues esta misma noche En esta misma Arena Luis Vertilla En 14 aniversario No, siempre le agradezco A mi abuelo Sea aniversario Sea no En cada lucha Le doy gracias Y se las dedico a él Que le dices a tu público Que te está viendo A través de Lucha Libre Celé Conce Totalmente en vivo A través de YouTube Así es Un saludo Y recuerden Arena Luis Vertilla Está haciendo ruido Y ahí va Ahí vamos Arenita desde Ocotlán, Jalisco Los invitamos Gracias Muchas felicidades Noche de celebración Para ti Gracias 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 a ustedes A ver El Conce Y seguimos aquí Amigos de Celé Conce Aquí en Ocotlán Y estamos en la paletería La chulada Ay, la pa' cada compadre No te me escondas tantito Le da pena De incomodado Sí, sí, sí ¿Cómo te sientes Carnal En tener Estas dos luchadores Que vienen de la sede de México A presentarse Aquí en Ocotlán? Pues sí, sí Me comentaron Que iban a venir Ellas dos Pero de igual manera Este El representante Pues no está Ando ocupado Pero pues sí Es algo ¿Cómo se llaman? Las nietas ¿De quién? Son las sobrinas De Huracán De Huracán Ramírez Sí, sí, sí Pues muy Pues muy No sé Muy chido Sí, sí, sí Nunca te llegaste A imaginar Eso Sí, sí, sí Ok, ok Un requetazo Para que veas Que la lucha es irreal Y las mujeres sí pegan Que se traen con todo Carnal Y tus paletas ¿Qué especialidad tienes? ¿Cuáles son las que más se llevan? ¿O cuál es la que tú digas Esta es la de casa? La de man con chamoy ¿Mam con chamoy? La de La que se llevaron Después con crema Y de esas también Ya aprovecharon ellas Ya se abrazaron Llegaron Y así nomás Llegaron Y agarraron las paletas Pero Yo vine Y me dijeron Hay unas paletas muy buenas Y quiero probar Si es cierto Entonces Por eso pedí mi paletita Y más si es sin gas Sin gastar Con mejor razón Sí, claro Carnal ¿Dónde estás ubicado? Para que la gente de Cotlán En la calle Avenida 412 Estamos en vivo Estamos en vivo Sí, pues para eso No, ya saben La gente de Guadalajara Si se llegan a venir a Cotlán Ya saben dónde venir Ya fuimos a los mariscos Ya fuimos a la birria Y ahora estamos para el postre Aquí para que se llegue a venir La gente de Guadalajara Jalisco Seguimos con más Entonces Tienes aquí Instalado Y cómo te sientes De ser patricionador Oficial De 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 la lucha De la cartelera Que traes Y traer dos luchadores Como son de la ciudad de México Pues Aquí apenas vamos a cumplir Tres años Y pues Apoyando pues A Bueno Le decía La arena 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 Se me fue el nombre Pero La arena La arena La arena Le digo Y pues Si Le dijo ¿Qué más? Si ¿Y qué tanto vendes? A ver Cuéntale tantito La banda Que nos está viendo De Guadalajara ¿Qué es lo que vendes? ¿Cuál es tu especialidad? Pollo rostizado Es lo que vendemos Y la especialidad Digamos Es el arroz frito El arroz frito También vendes papitas Papitas robadas Enzalada de codito Taquitos Y todo Plautas No Puré de papa Y de todo No hice nada Ahora Ahí está Para que se deje Venir la banda Ya sabe Para que se eche Su La gente que venga De Guadalajara Ocotlán Para un pollito Rostrizado Con su puré de papas Sus papas guisadas Sus taquitos Y pues ya se me tocó también Ahorita lo vamos a probar ¿Van de? Rostecería Roy De rostecería Roy Así se llama Rostecería Roy Ahí está Patrocinado Aquí está Mira aquí Ahí estamos Como todos los demás Los que estamos visitando En estos lugares Son patrocinadores Oficiales De esta cartelera Que hacen posible Para atraer a todos Estos luchadores Y también Como son ellas De la Ciudad de México Amigos De este león Seguimos aquí En Nocotlán Y estamos en la Barrotera Pat ¿Qué nos puedes contar De ser patrocinador Oficial De esta cartelera Y traer luchadores De la Ciudad de México ¿Cómo se siente Ser privilegiada De traer Este tipo De luchadores? Mira Me da mucho gusto Que traiga luchadores De otros lados Porque así fomentan El deporte Para los otros Jovencitos Si no se desvienen Por otro lado Tal vez por eso Lo hacemos Para que ellos Se motiven un poquito Y vean como Que aire Que padre Vienen de otro lado Y hay luchadores Y tal vez por eso Lo hacemos Para que los jóvenes Se motiven Ok, ok Y de tu negocio ¿Qué nos puedes contar? ¿Cuántos años Llevan aquí De estar Dándole puertas Dándole servicio Al público? Bueno Esta tienda Tiene aproximadamente 45 años Pero que yo estoy Aquí al frente Como unos 10 años Pues si Ya salgo Ya salgo Y la gente Que nos están viendo ¿Dónde están instalados Para que la gente Puede llegar a comprar Aquí directamente? Estamos instalados En Manuel Martínez Y Centenario A una cuadra De la Arena Verdía Ok, ok, ok Entonces ya lo saben Gente de amigos De Guadalajara El Lucho Libre y Seleconce De llegar aquí A Barroteras Pati Por un refresco Una botanita Algo sencillito Lo que se les antoje Así es Si, si, si Aquí ya estamos Pues nada Más que decir Unas palabras Para la gente De Guadalajara De Lucho Libre y Seleconce No, pues hay que seguir Le echando ganas Y motivando a los demás Para que también Puedan hacer algo Por su vida Y por los de ellos Ok, ok Ok, va perfecto No, pues ahí estamos Y vivimos en En esa cartelera De Ocotlán Así es Así es Como tan solo Con esta lucha Está a punto Y tenemos Y tenemos Si, 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 si Devolver el favor Va Rayman Aplaudiendo al Gallo Así es Como tan solo Está gritando Aquí arriba A Gallo Este Gallo Se está Llevando al público De aquí De Ocotlán Jalisco Va hacia A Rayman Lo derriba Rayman Lo está sorprendiendo Con esa palanca Más sin embargo Gallo se resiste Mucha fuerza Por parte de Gallo Hacia Rayman Ve como Rayman Está buscando La manera De poder Contraatacar Como poder Darle Ese Esa Ventaja Se lo está quitando Encima Que es lo que Está sucediendo Ahora si Que les están enseñando De la manera De como lo están Haciendo aquí En casa En Guadalajara Jalisco Los ídolos Tapatíos Rayman Y el mismo Gallo Creo que si Que nos estáis comentando Irrel Bala Vamos a ver Que va a pasar Con esta lucha Inmediatamente Estamos viendo El escándalo Que se está viendo En esta arena Guadalajara Y vamos a ver Que va a pasar Que ya está tratando De subir El movimiento En esta lucha Ahora si Que es lo que Está sucediendo José Daniel Cuidado Porque Lo está esperando El mismo giro Que al parecer Viene Un poco Un poco Como si le hubiera dado Un problema estomacal Pero Lo está Metiendo duramente Lleva con todo Giro Les mete resistencia Está buscando La manera El mismo mensajero De la muerte Logra Quitarse Encima A este Gallo Se quita Encima Al giro Oye Rayman Atacando Por la espalda Mensajero De la muerte Toma la ventaja Como lo está Enredando Giro Mensajero De la muerte Rayman Lo está pisoteando Como si fuera Nabil Cucaracha Lo está tomando Los golpes Que le está dando Y como Te lo comentaba Compañero Esto Se está tornando Algo más personal Rayman Le está demostrando Quien es el que manda Aquí Y en todas partes Quiero que si Como estás comentando Creo que Rayman Está tratando De dar a entender Lo que está pasando En esta lucha Vamos a ver Que va a pasar Al acontecimiento En esta lucha Se está desatando Lo mejor De esta lucha Y oye Que es lo que Estamos viendo Como por parte De Rayman Está dominando Mensajero de la muerte Lo tenía ahí Hacia el brazo izquierdo El mensajero de la muerte Ve la respuesta Concreta Castigando Las piernas De Rayman Ahora Así que Rayman Se está metiendo Con la máscara Del mensajero de la muerte Rayman Resiste Le duele Más sin embargo La fuerza que tiene Rayman El de la dinastía Linares Está demostrando El por qué Tiene este nombre El por qué Tiene la dinastía Linares Demostrando que Él A pesar de las adversidades Él Tiene la fuerza La fuerza suficiente Para poder enfrentarse Con un mensajero de la muerte Un luchador Bastante joven Y esta rivalidad Está continuando Con los raquetazos Presentes Como tan solo Mensajero de la muerte Está retando A Rayman Ese duelo De raquetazos Le está pidiendo Tiempo Permíteme Como le acaba De desnudar El pecho Y ahora sí Tremendo raquetazo Que acaba de recibir Resistiéndose Doblegándose Ante el dolor Lo derriba Mensajero de la muerte Lo tiene Los golpes Que le está dando Golpe Golpe Que le está dando José Daniels Impresionantemente Lo que estamos viendo Trata de castigarlo Reciamente Golpe Golpe Va directamente Hacia él Esto se está Tornando muy personal Oye Se están bajando El cuadrilátero Ahora sí Estos hombres El duelo De raquetazos Abajo del cuadrilátero Rayman le está Demostrando Que él es el rey Del raquetazo Aquí en Guadalajara Jalisco Como no olvidar Momentos inolvidables Cuando Rayman Se llegó a presentar En la ciudad de México Y se enfrentó A último guerrero También Que es un gran luchador Ahora sí Que es muy bueno Los raquetazos También Sí como tú lo comentas Creo que El hombre último guerrero Que lo hemos visto En el consejo De lucha libre A todos los raquetazos Se enfrentaba A uno de los mejores En dar raquetazos Que ya está Poli de Real Vale Que sigue golpeando Duramente Al mensaje a la muerte Y sigue golpeando Duramente Una rivalidad Que comenzó En la arena Guadalajara En el VJD Y mensaje a la muerte No se deja intimidar Sigue golpeando duramente No se deja Por parte de Rayman Los golpes Los golpes Que le está dando A la lucha Continúa arriba El cuadrilátero Esto que se está Tornando muy personal También Gallo Mencionándole Que si la lucha Va a ser Si la lucha Se va a hacer Aquí en Ocotlán Jalisco Así que se arriba El cuadrilátero Gallo llega con todo Dándole esos raquetazos Esos golpes A mensajero de la muerte El nieto de Doctor Muerte Presente Con esa plancha Pasa Gallo por encima Del doctor muerte Del nieto de Doctor Muerte Ese túnel perfecto Lo está acompañando Viene con todos El desliz de las espaldas Ese enganche Perfecto Viene rápidamente Gallo con las pinzas A nieto de Doctor Muerte Sacando el cuadrilátero Gallo viene con todo Ve nomás Como tan solo Está demostrando Que el aquí En Ocotlán Jalisco También es su gallinero Y también es su gallinero Como tú lo comentas Pero vamos a ver Cómo al mismo giro Inmediatamente Lo trata de brincar Con el chino de Valente Cuidado que el giro Está dando vuelta Y real bala Lo trata de llevar Inmediatamente Con ese enganche El mismo giro Menaza al lince de fuego No encontró Ese derechazo Lince de fuego Busca las pinzas Para el mismo giro Lince de fuego Va directamente Hacia giro Giro lo esquiva Viene con todo Esas tijeras Lince de fuego Lo quería sorprender Con esas patadas En cascadas Pero sin embargo Se quedó bastante corto Lo acaba de sorprender Ahí estamos viendo Como giro Que al parecer Le dio un mal estomacal Ahora sí Que lo vemos Bastante Bastante malito Pero ahora sí Cuidado Rayman lo está retando Rayman lo está retando Mensajero de la muerte Mensajero de la muerte Al parecer No se la cree Y ahora sí Que es lo que podemos esperar Por parte de estos dos hombres Que la rivalidad Está subiendo Más de nivel Está subiendo Más de nivel Israel mala Pero vamos a ver Inmediatamente Que va a suceder Está tratando De llevar El nieto Doctor muerte Al mío Rayman El resorteo En tras cuerda Lo trata de llevar Cuidado Lo eleva Hacia el semion baso Que lo impuso Salón Israel mala Y ahora sí Tratando de que Van a llevar Con ese miedo cangrejo Lo está intentando De rendir Le pregunta Si se rinde O no se rinde Oye gallo Acaba de llegar Interrumpir Las acciones Interrumpir El castigo Que le estaba aplicando Nieto Doctor Muerta Hacia Rayman Lo está llevando Al juego de cuerdas Lo derriba Gallo Tomando la oportunidad Oye Le está aplicando La de caballo Ahora sí Lo está aplicando La del mismo Rodolfo Guzmán Huerta El mismo santo Recordando Recordando José Áñez Lince de fuego Lo está posicionando Ahí Lo está llevando Con esa plancha Número uno Número dos Pero nada Y llega giro Pero te he comentado José Áñez Recordando Que este cinco De febrero Ya pasó El aniversario Reluctoso Del santo Treinta y nueve Años Que ya no está Aquí con nosotros El mismo Rodolfo Así es como tan solo El ruido Se estremece El público Gritando Una y otra vez Le llega con todo Esos golpes Que le está dando Golpes que le está dando Atención Los golpes Que le está impactando Cuidado Como mensajero De la muerte Se está metiendo Con la frente De Rayman Le está metiendo Tremenda mordida Cambio de cámara Y ahora sí Que estamos viendo Como el líquido rojizo Está saliendo Está saliendo Aquí presente En la arena Luis Verdien En el aniversario Número 14 Y que más Podemos esperar Por parte Mensajera de la muerte Golpeando Una y otra vez En la herida En la hemorragia De Rayman Sigo que sí Sigue golpeando Mensajera de la muerte Al señor Rayman Está tratando De llevar ahí Beito Que lo trata De llevar Requetazo Duramente Mensajera de la muerte La rebeldida cazada Esperemos que esta lucha Llega a lucha Apuesta Máscara contra Cabellera Viene inmediatamente Él no le saca La muerte Hacia arriba Rayman Llevando de costa A costa El animal Y le está tratando De abrir la frente Y Real Mala Ahí tiene Una herida Como alcancía Rayman Lo tiene Con esa hemorragia Amigos Oye Estos muertes Como están sorprendiendo A Rayman Lo tiene ahí Arrincuznado Lo tiene Lo tiene Chacaleando Le mete la bota Ahí en el cuello Cuidado Del mismo nieto Del doctor muerte Está levantando Lo está levantando Para darle ese impacto Duramente Ahí Ahí en el mismo esquinero Los golpes Continúan Sobre esta misma lucha Y bueno Que es lo que podemos esperar Por parte de Rayman Lo vemos bastante cansado Atención Como se acaba de topar Con murallas Como la cara De recibir Con ese impacto Y vamos a ver Como sigue estrangulando Mensajera muerte Al mismo Rayman No lo deja en paz Y Real Mala Mientras tanto Creo que Rayman Ha llegado Al lugar equivocado Que es El Mensajero de la muerte Sabemos que Rayman Es uno de los luchadores Más recios Y más queridos En esta ciudad El hombre Que ha sido Más rudo En la ciudad de Guajara Está siendo contraatacado Con el Mensajero de la muerte Cuidadito Que viene el Mensajero Con esa bataza En cascada Saca a Rayman Y ahora si Va a volar El Balan Oye oye Al parecer Al parecer Amenazado con volar Pero cuidado Porque estamos viendo Como los reyes Del Palenque Giro Y el mismo Gallo Está llegando Con todo Cuidado Esas patadas En cascada Nieto de Doctor Muerte Hacia el mismo giro Esta lucha Se está saliendo Al control Lince Fuego por el otro lado Cayendo Ante la humanidad De Gallo Retiene ese golpe Giro Está llegando Con todo Hacia el mismo Nieto del Doctor Muerte Mensajero de la muerte Casando a Rayman Ahora si que le va a dar Le va a devolver El favor Le va a devolver El favor Pero mientras tanto Vemos como Mensajero de la muerte Está tratando de llevar Entre los pasillos De la arena Luis Verdilla Cuidadito Que el Nieto del Doctor Muerte Sigue golpeando Al Mojiro Con esa patada Duramente No lo deja ver El aniversario El aniversario De Luis Verdilla El 14 aniversario Se está descontrolando Israel Baala Sigue llevando Allí en un giro Al mismo Nieto Doctor Muerte Con esa patada Las patadas Se están haciendo presente Jos Daniels Atención Giro Como Se está tomando A Nieto del Doctor Muerte Le da este raquetazo Lo está acompañando Ahí Al parecer Ahí por la misma En los pasillos De la arena Perdón Lo lleva Hacia el poste Lo tiene con todo Oye Ahora si Que es lo que Podría pasar En esta misma lucha Recordando Que es solamente A una A una caída Jos Daniels Hay que recordar eso Y estamos viendo Como diferentes Ángulos Diferentes Luchadores Se encuentran enfrentando Y el mismo Mensajero de la muerte Es a Rayman Yo creo que si Se siente muy cansado Segundo de gota Rayman Con una herida Que no le deja No le permite ver Los ojos Le está tapando La misma sangre Pero vamos a ver Como el mismo Nieto del Doctor Muerte Está tratando De ingresar Al mismo giro Giro parece Muy cansado Segundo de gota Como veo El mismo giro Israel Baala Cansado Hasta pienso Como que Lo desconozco Real Baala Si al parecer La verdad Digo lo mismo Jos Daniels Tengo el mismo Pensamiento Que tu compañero Pero oye Que es lo que Está sucediendo Arriba El cuadrilátero Estamos viendo Diferentes ángulos El gallo El gallo Reclamándole al perro Oye Que es lo que Está sucediendo Ahí directamente Mensajero De la muerte Hacia el mismo Rayman Las acciones Continúan Abajo El cuadrilátero Lince de fuego Retando al gallo Al rey del palenque El raquetazo Y vamos a ver Y vamos a ver Como gallo Ha terminado Con lince de fuego Rayman Tratando de posicionarse Uno Dos Y nada Se resiste Está votando Mensajero De la muerte No permite ganar Con esta lucha Real bala Y el giro Que está llevando Al nieto Doctor muerte Ahí en los pasillos Cuidado que está llegando Gallo Le suelta Un requetazo Duramente Al mismo Nieto Doctor muerte Y Real bala Creo que el gallo Ha llegado poniendo Ley aquí En esta noche La ley Se está haciendo presente Número uno Número dos Nada Mensajero de la muerte Vota Rayman Estos hombres Continúan Arriba El cuadrilátero Dándose con todo Golpes Ahora Raquetazos Combinaciones Que es lo que Sucederá A continuación No lo sabremos Pero oye Gallo Llegando con todo Hacia el nieto Del doctor muerte Ahí Metiendo la presión Duramente Al parecer Nieto del doctor muerte Se rinde Pero no se encuentran Arriba del cuadrilátero Ese cambio de cámara Rayman Persigiendo A mensajero de la muerte El impacto Que le acaba de dar En el filo El cuadrilátero Y ahí Lo está tratando De llamar Rayman Está tratando El nieto Doctor muerte Y Rey Valde Así es Oye Se está metiendo Con la máscara Se está metiendo Con la máscara Del nieto Doctor muerte Gallo Ahí estamos Estamos viendo Viendo como Rayman Va directamente Hacia su verdugo Va directamente A ese gallo También le está Quitando la máscara Oye Mensajero de la muerte Responde Llega con todo Número uno Número dos Nada Rayman lo vota Rayman lo acaba De votar Rayman Pero el gallo Está diciendo 20-20 Al mismo Al mismo Mensajero de la muerte Pero cuidado Que el gallo Está tratando De buscar Al nieto Doctor muerte Con raquetazo Rayman lo está Con persecución Alrededor del cuadrilátero Esquiva el golpe Viene directamente Con ese raquetazo El raquetazo Que le acaba de dar Ahí Justamente En el pecho Como gallo Está castigando A nieto Doctor muerte Ahí directamente En el esquinero Abajo El cuadrilátero Oye Las acciones Presentes El camarógrafo No sabe Para donde voltear Cuidado Cuidado Con el camarógrafo Se lleva El camarógrafo Israel Bala Pero vamos a ver Como Mensajero de la muerte Sigue pegando Reciamente Apuñe cerrado Al mismo Rayman Una rivalidad Que ya está Casadamente No sabemos A donde vaya a parar Con esa rivalidad Que ya se tiene Desde pasado Foul Foul Un carca de dar Yo lo acabo de ver Josanes Tu lo viste Esto lo vimos El perro no sabe Que hacer Número uno Número dos Y número tres Y el ganador De esta lucha Parece Que Mensajero de la muerte Se acaba De sacar Nada más y menos Un colmillo Abajo de una lengua El hombre Que tiene más colmillo Que nada Acaba de dominar Muy bien En esta lucha Y vemos Que perro Al parecer Le están dando La victoria A Rayman Se perca Toda la situación El mismo perro Oye Ahora si que El perro No sabe Que hacer Le da la victoria O no se la da Oye Le está diciendo Que si Que no Pero ahora si Que mejor Dan Es la conciencia Acaba de quedar De este hombre Y ahora si Que Vamos a escuchar Anduviste de ciego Que pudo ver A circo de una leyenda Del rayo de Francisco Yulio Eso es lo que dices tú Pero de verdad Que no le sacaste nada A tu padre En tu vida Nada Lo aprendiste Escuché En las redes sociales Que decías Que querían Mi máscara Para que vieran Los locos Que estoy ¿Sabes qué? Yo quiero Esa pinche cabellera Cabrón Que el gallo Ya te quitó Tu pinche Mácaras Que ronda Ahora El mensajero De la muerte Te va a quitar Esa pinche cabellera Mujerosa Que tienes Tu dedo Dile cabrón Para empezar Nombre de leyendas Porque la única leyenda Que existe en Jalisco Es el reino de Jalisco Cabrón No hay más Ahora Si Te hizo Para el rayo No traigo máscara Pero tengo Los locos Suficientes Para tener Mi cabellera Contra tu máscara Cabrón En día Y a la izquierda Y a la izquierda Y a la izquierda Y a la izquierda Para que vean Que la dinastía Linares Es la que no le trajo A la derecha De a poco Así como la familia Y el doctor Puente Me reconocieron a la cara En todo Mucho Mucho Culero Que peña Vamos a todos Bien La primera máscara, una camisa por favor, una camisa por favor, a ver, bueno, esta es una máscara de los caballeros de barro, así que tenéis los cargas, cabrón, porque ahí está, donde quiera ser. Hasta los polémicos del año de Asi Yaxin, ¿cómo está? así es como tan solo hemos llegado al final de este evento del aniversario 14 de la arena luis verdía muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron que estuvieron presentes aquí para poder revivir este gran momento este gran aniversario de nuestra parte sería todo cuense mucho nos vemos hasta la próxima